Compañeros y televidentes de Noticias JM, el programa Unidos por Niños Saludables llegó hasta el Colegio Divino Niño, sede del Colegio Loperena Garupal, donde se le enseñó a los padres y a los niños poder comer saludable y poder estar unido entre familias. Hasta la institución educativa Loperena Garupal, sede Divino Niño, llegó el programa Unidos por Niños Saludables, con el objetivo de poder instruir a los padres de familia y a sus hijos de cómo cocinar y comer saludable. En la actividad realizada, estuvo presente un chef quien los guió cómo hacer una ensalada de frutas bien nutritivas, entre otras. Nosotros venimos haciéndole un acompañamiento a la fundación desde el año pasado. Ellos están trabajando en diferentes instituciones de acá del municipio de Valledupar. En la mañana de hoy estamos trabajando con un chef que estamos enseñándoles a los niños recetas saludables, y cómo es importante interactuar los padres con los niños en tener buenos hábitos alimenticios. Entonces, nosotros estamos aquí para hacerles el acompañamiento y decirles a cada uno de los padres de familia lo importante que es poder nosotros enseñarles a nuestros niños buenos hábitos alimenticios. Hoy tenemos una actividad muy chévere con las familias, con los hijos de la institución Loperena Garupal, Se Divino Niño. La idea de hoy es que vino un chef de parte de la corporación Winnie J, del programa Unidos por Niños Saludables, para hacer una ensalada de frutas y otras recetas que se pueden cocinar en familia, que son fáciles de preparar y que ayudan a ese acercamiento que debamos de tener con nuestros padres, nuestras familias, desde el hogar y desde comer sano. Para Noticias J, me informó Mr. Mendoza, continúen con más información en estudio.